Hola que tal mis amigos de YouTube Pues ahora les traigo un video De este fin de semana nos fuimos Al evento grasa y gasolina A exponer un poco de nuestro trabajo Este Hice este trabajo para este evento Desgraciadamente lo hice en muy poco tiempo Y no me dio Chance de hacer un paso a paso Le tomé algunas fotos Luego se las muestro Pero ahorita lo que les vengo a mostrar Es el video de grasa y gasolina Este pues chequenlos Espero les guste ya saben denle like Suscribanse Y pues a seguir pintando banda Bye bye ¡Un gran aplauso para el señor Subirá! 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 ¡Gracias! 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 Quiero presentarles ahora a la compañera, ellos se llaman Reventa Roca 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 Roca, y están aquí en el plástico asignada para hacernos bailar. Me han dicho que todas las actividades musicales han gustado, porque el Roca 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 siempre se lleva con todos sus compañías. Ellos son Reventa Roca 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 Roca. Un aplauso, por favor, bien chido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!